Música Estamos con Brenda acá de Blood Parade, a punto de salir a tocar, en instantes nomás, cuatro minutos nos cantaron ¿Cómo estás viviendo un poco todo lo que está pasando hoy acá y la chance de tocar en un rato? Bueno, re contenta de estar en un festival tan importante, así tan masivo, que nos hayan invitado Así que imaginate que súper contenta de estar acá, de poder participar de una fiesta alternativa, independiente Música Bueno, que fue el Morón Rock, ¿no? Que lo estuvimos ahí, bueno, hoy La Minga, está bueno Hoy La Minga, es verdad, que he venido a algunos conciertos de La Minga, a algunos festivales Porque soy de acá de la zona del oeste, así que he participado como público, bueno, hoy estoy en el escenario Y enfrentar un público también pelotero, ¿no? Porque hoy tocar las pelotas en un rato, una propuesta que no tiene nada que ver con Blood Parade ¿Cómo estás para tocar en un ratito, ante un montón de gente que quizás no tiene la más mínima idea de qué trata la banda? Y acá, tratando de ponerle onda y obviamente mostrarle un poco a la gente de otro estilo, que también existe la música extrema, la música oscura, el electro rock Y bueno, mostrarle un poquito de qué se trata Blood Parade y a toda la gente que vino hoy a La Minga Está bueno conquistar también el público, ¿no? Porque va a haber caras de sorprendidos también Sí, sí, tal cual, va a haber mucha caras de sorprendidos, pero bueno, está bueno también poder participar de estos festivales Que son bastante masivos y aparte que mezclan bandas de tan distintos estilos ¿Cómo está hoy por hoy la banda? ¿Cómo sigue este 2011 para Blood Parade? Bueno, estamos preparando lo que es el material nuevo y trabajando mucho en la sala, ya que hubo un par de cambios Y bueno, preparando también algunos conciertos para el interior, así que la gente del interior que nos espera Vamos a Santa Fe, vamos a hacer un par de provincias, así que estamos contentos, armando lo nuevo Con un montón de proyectos para adelante, como siempre la banda, y dándole y poniéndole todo el lomo, como siempre Blood Parade Es como ya tenés que salir a tocar, yo estoy muy tranquilo, pero vos en un minuto tenés que estar en el escenario enfrentando un montón de gente Es verdad, bueno, saludos, gracias y aguante el metal Vamos con Miss Bolivia en pleno camarín preparando Ya salimos en un ratito al escenario en esta minga, la primera del año ¿Cómo se vive? Contenta de estar acá compartiendo con toda la gente, las colegas, las bandas Y calentando la mecha para que después vengan las pelotas Súper contenta de estar acá, me encanta el significado del festival Lo que representa, que sea de acceso libre y gratuito Y que además a las bandas les paguen, que es un combo ideal realmente No sé si viste la cantidad de gente que hay afuera Pero hasta las rebolas Sí, estoy contenta En el oeste está el agite, cada vez se sigue confirmando Y además estar acá en un lugar donde ha sido un espacio del horror Y poder reexorcizarlo, rebautizarlo y tirarle otra energía nueva para nosotros Es un placer ser canal para eso Que haya cambiado tanto la movida y que hoy tengas la chance de ser protagonista En un lugar preferencial, justo antes de las pelotas Y después de todas las bandas que estuvieron participando del Morón Rock Así que me parece que debe estar buenísimo Sí, muy contenta y también, bueno, siempre representando a lo que es la cultura emergente Y un montón de sectores invisibilizados de lo que es la música y el arte Estoy feliz y agradecida de estar acá Está buenísimo, no se puede desaprovechar una oportunidad como esta Además está buenísimo, me parece que también la ocasión de que el público no sea exactamente el tuyo Con lo cual, vos viste lo que fue pasando arriba del escenario, gran variedad Me parece que Miss Bolivia aporta también un color diferente Y está bueno para conquistar nuevo público, ¿no? Es un desafío también tocar en un público de rock Yo vengo de claves más latinas, lo que es mi performance de escenario y los contenidos de mi música Pero también mandamos una data revolucionaria que eso también te une al rock Y a lo que es la cultura under Entonces estamos contentas por eso Pero el público ecléctico hace que el tuyo también sea más abarcativo Y bueno, sí, si se levanta público, joya, bienvenido a la familia Y buena onda Siempre para adelante, haciendo el aguante La Minga Festival, che, acá Miss Bolivia Después de girar por toda la costa atlántica Los Robertos Rock vuelven a capital El sábado 7 de mayo a las 22 horas Los Robertos te esperan en Buenos Aires Club Perú 571 Sábado 7 de mayo Los Robertos en Buenos Aires Club Entra a los robertosrock.com.ar Prometemos volarte la peluca Hablando de público y de la fiesta de las pelotas Hay que decir, en un rato van a estar tocando acá La verdad en un lugar emblemático para el oeste En un lugar donde hubo terror Hoy las pelotas de fiesta justamente Recuperando este espacio ¿Cómo prepararon el show para hoy? Este evento tan importante, cultural Que se vive acá en la zona oeste Y estuvimos entrenando largo Mucho tiempo No, buscamos algunos temas emblemáticos Buscamos algunos temas emblemáticos Sobre todo para Para todo lo que pasaba del otro lado de acá Pero Nos preparamos nosotros Cada show es una Una retroalimentación Y ganas de salir a tocar Es mentira cuando te dicen No, nos preparamos de así No, porque vamos a hacer esto ¿Están ensayando hoy por hoy O ya están tocando tanto Que no hay lugar para el ensayo? Tenés un concepto nuestro tan raro vos Pero Vivimos ensayando mucho Trabajando mucho Venimos de estar componiendo Pues ya estamos armando El nuevo disco que se va a llamar Andás a ver cómo Así es el título Andás a ver cómo O sea, primicia esto Se está cargando Puede ser una notición O un chiste No, no Estamos Empezamos a trabajar Pues ya vamos a llamar El nuevo disco Así como parecemos que Somos un desastre No somos un desastre Somos un desastre organizado Es solo la visión de él Es la visión de él De que somos un desastre Pero está ¿Qué estás? Acá está acá Voy con una pregunta más Muy boluda Pero digo Si la anunciás así No Señores Vamos a escuchar Una pregunta boluda No, digo Estando hoy acá Castelar y el oeste Un lugar sin duda También emblemático Para las pelotas ¿No? Para Para Ni terminarlo Eso es muy cierto Lo que decís Pero En realidad es emblemático El oeste Porque Muchas de las pelotas Tiene del oeste De nuestra sala Todos los años Y es la posibilidad En realidad De tocar para Toda la gente del oeste Que muchas veces No puede ir a los shows O padres de familia Con niños O niños con padres Llevando a los padres O lo que sea Pero En realidad es eso Volver a encontrarse Con muchos amigos Y Y pasarla bien Hablando de Padres y niños Hay mucho De familia Como ven Decías en el público Hay mucho también La campaña Sexto grado va Del Don Bojo Salita Rosa Salita Rosa De no sé dónde No, hay mucho también De sumo De Luca De toda esa etapa ¿No? ¿Habrá alguna reminiscencia Arriba del escenario De lo que fue Las pre-pelotas? Sí Mucha remera Mucha cosita Voy a pelar Voy a pelar en el escenario No, reminiscencia ¿En qué decís? ¿Vamos a tocar temas de sumo? Alguna cosita quizás No, no temas No sé Pero algún pasaje Alguna cosa Algo de los inicios De las pelotas Vamos a hacer Un movimiento Se llamaría Sumístico Vamos a hacer Un movimiento Sumístico Muy Muy grosso Ya lo veremos En un rato Ya lo veremos Claro Además Ustedes ya nos vieron Muchas veces Creo que no se sorprenden De nada ¿No? Han visto cada cosa También Que son Eso es algo Bueno de la experiencia Uno ya Hay cosas que ya no Lo afectan Que siguen de largo Lo lindo de la experiencia De ustedes Fundamente Es haberlo visto En muchos contextos Diferentes Eso es lo más interesante Por lo menos Qué suerte Es cierto Que nos vemos En contextos Muy diferentes Digamos contextos Y sí Pero se han tratado Tan pero tan bien ¿No? Para Respetan tanto Siempre llenos de simpatía ¿No? Si es una característica Nosotros somos Soy un tipo Yo particularmente Soy muy simpático Ha, 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 ha Gracias por ver el video.